Yo, Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, Valentín, ¿cómo estás tú? Muy bien, una tarde espléndida sobre Montevideo, ¿eh? Para quedarse en casa y ver esta boca mía. Por ejemplo. Exactamente. Que tengas un buen comienzo de semana. Que pases muy bien. Y a todos en casa, muy buenas tardes. Retomamos aquí el vivo de la tarde en nuestro programa. Y justamente hablando de lindos tiempos y de lo que fueron las imágenes que generaron bastante polémica este fin de semana, los medios de comunicación mostrando la rambla montevideana. Me acordaba de uno de los libros de Harari, las lecciones para el siglo XXI, este escritor, el profesor israelí, que decía no subestimar la estupidez humana, ¿no? Claro, fue escrito antes de COVID. Por lo tanto, se refería más que nada a las carreras armamentísticas de los países antes de la eventual gran amenaza de una tercera guerra mundial. Hoy eso cambió el escenario, la amenaza es esta pandemia. Podría bien aplicar esa frase, no subestimar la estupidez humana. Ahora, desde esa perspectiva, esas imágenes de la rambla, ¿convierten a nuestra rambla en la chance de la estupidez humana? O, cuidado, cuidado con señalar tanto, cuidado con cómo nos estamos mirando entre nosotros. ¿Qué reflexión hacen sobre esto? Primero miren, repasemos. Este domingo en la rambla de la ciudad se pudieron ver a decenas de personas haciendo deporte, caminando y andando en bicicleta. Grandes y chicos recorrieron la rambla de Montevideo. Si bien algunos pocos utilizaron tapabocas, tal cual la recomendación, en su mayoría no lo hicieron. Entonces, me gustaría repasar primero la opinión o lo que estas imágenes generaron en ustedes. ¿Se puede hablar de estupidez? ¿De qué habría que hablar? Y en definitiva, si nos miramos el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿quién es más estúpido que quién? ¿Cuál es la vara del estupidómetro? ¿No? Y cómo insertamos esto en un concepto por demás valioso que también se maneja por estas últimas horas y es el de la libertad responsable. Pepe. Bueno, yo no me animo a emitir ningún adjetivo que califique esta situación, de verdad lo digo, porque además creo que hay situaciones que son mucho más complejas todavía que esta que acabamos de ver. No me gusta, obviamente que no me gusta. Hace 34 o 35 días que tengo a mis hijos adentro de casa. Salgo para venir a trabajar y eventualmente para hacer alguna compra. Y obviamente no me parece el mejor ejemplo este que estamos viendo. De todas maneras, trato de entender a mis conciudadanos de por qué están haciendo lo que están haciendo. Vuelvo a hablar del tema de la comunicación tan fundamental en estas épocas que estamos viviendo. Hoy escuché al profesor doctor Rafael Rady, que es el único uruguayo que ha sido admitido en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que es el principal asesor en el terreno médico del presidente de la calle. Así lo nombró él el otro día. Lo escuché en Sarandí. Él hablaba del distanciamiento social como la mejor herramienta para prevenir este tipo de pandemia que estamos viviendo. Y que de no hacerlo, estábamos ante un problema muy serio. Y que esto, además, quiero citarlo textualmente, porque me parece que vale la pena, la situación se puede descontrolar en cualquier momento. No lo dijo hace 15 días, lo dijo hace 4 horas en Radio Sarandí. Es uno de los científicos más relevantes que tiene este país. Cuando hablaba de situaciones, me preocupa mucho. Yo utilizo el transporte público. Lo utilizo desde hace mucho tiempo. No tengo auto, vengo a trabajar en ómnibus, más allá de que alguna compañera tiene la gentileza de acercarme. Lo que está ocurriendo en el transporte público, realmente ahí sí me llama mucho más la atención que lo que ocurre en la Rambla. ¿Por qué? En el transporte público, tenemos gente sentada, sin ningún tipo de distanciamiento social. Esta diferencia que yo tengo con Vero, acá que la producción decidió con muy buen criterio, porque antes éramos tres, ocupando este mismo lugar, la que tienen mis compañeros, la que tengo contigo, con los compañeros camarógrafos, productores, es la que debe existir. En un ómnibus no hay ningún tipo de distanciamiento. Va pegado uno al lado del otro. ¿Tapabocas? Algunos la utilizan, otros no. No están entregando tapabocas. Hoy es, ayer, perdón, el sábado, el sábado empezó a ser obligatorio para conductores, guardas, artistas y cualquiera que suba al ómnibus también, como vendedor callejero, pero no para el público en general. Entonces algunos lo utilizan y otros no. Va uno sentado al lado del otro. Gente de pie, gente atrás, gente adelante. Ese tema me preocupa, Victoria, porque siempre que hablamos, muchas veces a lo largo de este programa, de justicia para ricos, justicia para pobres, también tenemos situaciones para ricos y situaciones para pobres, o si querés no, digamos, ricos. Digamos, gente que puede y tiene la posibilidad de tener un vehículo, pero aquellos trabajadores que no lo tienen y que tienen que utilizar el ómnibus, va uno al lado del otro, pegado. Y vamos hacia el invierno, las ventanillas se van a cerrar por obvias razones. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar ahí. Eso me preocupa más. Bien. ¿Vero? Bueno, yo creo que esto es un termómetro de lo que sucede. Más allá de servirnos para ver quién aparece ahí paseando el perro, quién aparece ahí tomando mate, individualizarlo y perseguirlo, me parece que es un termómetro de lo que nos pasó. ¿Qué nos pasó en las últimas horas? Hace unos cuantos días, ¿no? Pero creo que en las últimas horas lo que nos pasó fue que tomamos de la conferencia de prensa la palabra normalidad. Nueva normalidad. No, pero nosotros nos quedamos con la palabra normalidad. Lo de nueva, ¿no? Lo hicimos a un costado y asumimos a partir de hoy que somos los mismos que éramos antes del coronavirus. Con menos plata, con menos ingresos, con más problemas, pero lo que se vio hoy en la calle, yo hago 40 kilómetros para venir hasta acá, es un lunes prácticamente cualquiera. A cualquier lunes le sacás el dictado de clases y ves en la calle lo que estás viendo hoy. Entonces, está bien, la Rambla nos muestra esa imagen de lo que fue un fin de semana espectacular, pero si miramos hoy, el resto de las cosas se puso a funcionar. Bien. Agreguemos entonces, ¿no? La eventualidad, el concepto, digamos, y cómo se pueden cruzar la libertad responsable, la nueva normalidad o la estupidez humana. A ver, Marta. Yo lo que creo es que la gente está realmente cansada del encierro y lo puedo entender. A ver, nos pasa a todos. Todos tenemos ganas de recuperar nuestras vidas de antes del COVID. El problema es que acá lo que cuesta muchísimo asimilar es el tema de pelear con un enemigo que no estamos viendo. Entonces es, yo me quedo en casa, pero veo que la gente sale. Y bueno, ¿y si ellos salen? ¿Por qué yo no puedo salir? Y si el señor de allá abrió su negocio, ¿por qué yo no puedo abrir el mío? Entonces empieza a entrar en colisión el tema de, bueno, de ver qué está haciendo el de enfrente y él sale. No le pasa nada, ¿por qué me va a pasar a mí? El famoso, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Es donde estamos siendo estúpidos. Pero, ojo, entiendamos bien, no porque la gente que va a la rambla sea estúpida, es porque nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que no nos va a pasar. Es como que tuviéramos un paraguas. Y es un error. Entonces, si yo empiezo a salir sin tapabocas, él empieza a salir, entonces empezamos a juntarnos, nos ponemos los cinco a tomar mate en la mitad de la plaza y capaz que tenemos suerte, pero capaz que no. Entonces me parece que lo que tenemos que dejar de lado es esa doble visión de las cosas de no me va a pasar, porque sí nos va a pasar. Y cuando nos pase, va a ser tarde para yo. Pablo. Parecería ser que algunos uruguayos, los menos por suerte, no entendieron lo que es la curva de contagio. Si bien yo estoy de acuerdo con Vero lo que dijo, que en la última conferencia de prensa, dio como a entender de que la situación había mejorado y que tendríamos que empezar a volver a la... No, 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 no dije que la conferencia de prensa dio como a entender. Hubo gente que tomó lo que quiso. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La curva de contagio se mantiene por suerte controlada, pero se mantiene controlada por la sencilla razón de las medidas que se han tomado hasta el día de hoy. De continuar con esta situación, esa curva de contagio va a empezar a crecer y lo único que se va a lograr, que esto es lo que hay que entenderlo, porque no es que el virus se terminó, se murió, desapareció, está simplemente controlado por las medidas estrictas de seguridad que implementó el gobierno a los efectos de no propagar el contagio. ¿Qué es lo que pasa? Si de a poco se va abriendo esa perilla, como dice el Poder Ejecutivo, es a los efectos de ir tanteando si esa curva de contagio se mantiene. Donde seguir con esta situación, esa curva de contagio va a levantar y lamentablemente, lamentablemente para todos, para los que salen y para los que no salen, las actividades se van a comenzar a resentir y ahí vamos a tener un problema bastante mayor que el que tenemos, no solo sanitario sino económico, que sería catastrófico volver atrás en la replegación de las actividades de la construcción, de la educación, de hecho hoy creo que habría el Ministerio de Trabajo, la Intendencia de Canales comenzaba a funcionar de vuelta, va a ser tremendo volver atrás y eso es lo que hay que entender y ser solidario con los demás. Esa es la situación. Pero insisto, es un tema de solidaridad, es un tema de egoísmo, es un tema de falta de información. Yo creo que es una mezcla de las tres, es una mezcla de las tres y por qué. Porque hay que ser solidario con los que se quedan y por qué. Porque los que se quedan quieren que la cosa vuelva más o menos a la normalidad para poder retomar sus trabajos, sus actividades y volver a su vida medianamente normal. El que sale no colabora con eso. Quizás sea falta de información, puede ser, no creo. Falta de información ha hecho más de un mes que estamos viviendo. No creo, pero por eso te digo, no creo que sea falta de información. Yo sé que no te gustó ser calificativos y que está bien, porque lo peor que nos puede pasar en este momento encima es empezar a hacer policía entre nosotros. A esta altura no se puede hablar de falta de información. A ver, hay un comportamiento egoísta. No estamos pensando en términos del colectivo. Me parece que esa es la cuestión. Cada uno está pensando dónde se siente mejor, más aliviado, por supuesto, de situación de encierro. Bueno, cómo hacer que el zapato que te aprieta no te apriete tanto y no estamos pensando en el colectivo. El colectivo no implica movilizarse más allá de quienes no tienen otra, porque otra vez no van a decir, bueno, pero hay que trabajar. Por supuesto que estamos hablando de eso, pero de minimizar el riesgo de quienes se movilizan, de que realmente sean los que no tienen otra opción. Y si vos tenés la posibilidad de hacer deporte en tu casa, en una bicicleta fija, y no movilizarte para hacer deporte al aire libre, y no lo hagas. Tarea para un sociólogo también que hace que los ciudadanos no crean en determinadas situaciones. Yo escuché el otro día... ¿Hasta que los muertos no sean tus muertos? ¿Será eso? Mira, yo escuché el otro día a un comerciante diciendo ¿cuándo se va a acabar esta fantochada? Y hoy me contaron de una persona vinculada a la salud, señalando que en realidad no pasa nada con esto, yo me estoy moviendo como siempre. Resulta difícil, ¿no? Si es un escudo frente a una situación, como forma de protegerse de algo desconocido, de la incertidumbre. Pero claramente está ocurriendo. A ver qué opina nuestro panelista virtual en el día de hoy. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, encuarentelado. Te cortaron el pelo. Sí, sí, después de la criga que me hiciste voce... Sí, la voce podría ser... ¿Sabés que en vez de estar acostado podrías incorporarte un poquito? Yo corrigiéndolo siempre, ¿no? No vaya a ser decirle... Hola, qué bárbaro que estás. Usted, claro, usted es docente por naturaleza, siempre enseñando. Maestra Ciruela. Bueno, ¿está mejor así, jefa? Está mejor así. Perdón, que alguien me defienda. ¿Quién es el que me critica todos los días de lunes a viernes? Mi aspecto, mi vestimenta... Y bueno, vestiste bien, querida. Y vos sentate bien. Haceme el favor. Ahí está. Bueno. Entendámonos. Yo me resisto a hablar de estupidez. Yo, sobre todo porque a veces nos alarmamos de la gente en la Rambla y parece que el Uruguay fuera de la Rambla. Hoy hay decenas de miles de uruguayos que la vida no les ha modificado. No pueden cuarentenarse porque si se cuarentena, se mueren de hambre. Entonces salen a laburar. ¿O dónde se cuarentena? Si vos vivís en un asentamiento, como viven 180.000 personas, en el cual capaz que viven 8 adentro de una pequeña pieza de madera, ¿de qué cuarentena estamos hablando? Entonces, me parece que a veces visualizamos la realidad un poco en una burbuja relativa y creo que el tema va mucho más allá. Me parece que hay que ser consciente. Yo creo que todos, en mayor... Información sobra. Información sobra, perdona que te interrumpa. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hoy por hoy, la información de que hay que usar tapabocas es... Claro, el tema es que la DIGESA lo hace obligatorio, por ejemplo, en sus últimas notificaciones al personal de salud y lo extiende, pero no dice a la población en general. Bueno, ¿alguien nos tiene que decir desde arriba, señores, ¿es obligatorio el uso de tapabocas? Pero es que fue contradictorio. Se hablaba de tapabocas sin tapabocas, ¿no? Sí, pero al principio, hoy ya no es contradictorio. Bueno, pero yo creo que desde el punto de vista informativo, a mí me da la impresión de que si uno quiere informarse, está informado. Creo que hay gente que evidentemente no le da corte de información, o la usa de acuerdo a su realidad o a su conveniencia, pero me parece que lo que tenemos que marcar, sí, es que el Uruguay no es una isla y no vamos a hacer el maracanazo con el coronavirus. Acá todavía no llegamos al tope, que ojalá sea muy leve, pero me parece que todavía estamos en situación de potencial riesgo, como grande, y creo que alguna gente afloja medio así a la marchanda. Otros no tienen más remedio, porque lo que decía Pepe es cierto, los que tienen que viajar en ómnibus, ¿cómo toman distancia de los otros? Es muy difícil hacerlo. Entonces, seamos conscientes de que hay realidades diferentes. Hay gente que puede quedarse en su casa, con jardín, tranquilo, etc., y esa es la gente que a veces sale a la rambla, ¿está? Y otros que viven en una casucha de madera, ocho personas, y tienen que salir a lagunar con el mango. Entonces, no hay cuarentena posible. Por eso eso que tú acabas de señalar, es evidente, ¿por qué se usa la imagen de la rambla? Porque también dice mucho, no es la imagen del ómnibus, el transporte público, y está la diferencia entre quienes no tienen más remedio y entre quienes tendrían alternativa, ¿no? Entonces, eso es lo que suscita de alguna manera también la sensación de... Sí, pero hay que trabajar sobre la rambla. A ver, ¿estamos aptos para que nos hablen de libertad responsable o todavía tenemos una gran inmadurez en ese sentido? Somos una sociedad inmadura, porque entre todos hemos sido privilegiados. Acá no han habido terremotos, no han habido guerras, no han habido ninguna catástrofe natural que nos tenga. Entonces, seguimos esperando que nos den la obligación y la sanción. Entonces, hasta que no tengamos la obligación y la sanción, es como que, bueno, entonces yo salgo igual. Creo que está eso en la gente. Hay como una suerte de inmadurez. Lo que pasa es que siempre estamos hablando de que hay determinados compatriotas, lamentablemente, que están en esa situación, bien como dice Alfredo. Pero hay otros que no. Y tenemos que apuntar a los que no, porque los que están en esa situación, lamentablemente, de que la verdad viven 10 en una misma casa, no tienen posibilidades ninguna de ningún otro ingreso, salvo salir a trabajar diariamente y demás. Esa gente, lamentablemente, hay que trabajar, como dice Pepe, en eso, está bien, pero hay que tratar de concientizar a los que no viven esa situación para que no agreguen un problema. Porque ninguno de los que salió a correr por la rambla o a otras actividades al aire libre que hicieron, tiene la necesidad de hacerlo. Y sobre eso hay que crear conciencia. Lo otro, lamentablemente, es una situación que tenemos, es una realidad que habrá que combatir. ¿Alguien discrepa con Alfredo, con lo que acaba de plantear? ¿O hay una suerte de consenso? No, no, creo que no. Yo personalmente no. Todos estamos preocupados por lo que no vemos o por lo que realmente la mayoría de las personas vive. El hacinamiento, todo eso lo compartimos. Pero digo, justamente, me parece que la clave está en el otro, en el que tiene toda la información, en el que tiene los recursos para quedarse en casa y toma la decisión consciente, bueno, inconsciente en algunos casos, de ir a compartir el mate a la rambla. Veíamos grupos de personas tomando mate, no solamente una persona paseando el perro, manteniendo distancia, digo, gente que eligió ir a pasar la tarde a la rambla, con un helicóptero que está pasando diciéndole que te vayas a tu casa. ¿Pasaron helicópteros? Sí, hablamos de esas personas. Digo, que realmente es lo que vos no entendés, porque ahí hay factores... Y las ferias también están llenas. Las ferias tienen también sus bemoles, porque se entiende que es, por un lado, la emergencia de tener que trabajar de los feriantes, por otro lado, quienes necesitan el acceso a los precios de la feria para poder alimentarse y demás, y después también el paseo dominguero, pero no hay como un equilibrio... Es una cosa, es una cosa. En lo otro no hay excusa, porque acaba de salir un comunicado esta mañana de la asociación de feriantes, donde señalan que están vendiendo más en entregas domiciliarias que por vía presencial. Por lo tanto, es un hecho de que vos podés llamar, te lo traen a tu casa, no tenés que salir, pagás el mismo precio. Quizás haya que, no sé, algún pesito más, pero en realidad esa no es una excusa. ¿Hay que poner medidas más duras, Alfredo? ¿O volvemos al debate original que creímos haber llegado a un acuerdo en que no se trata de economía o salud, sino que la cuarentena obligatoria tiene más de daño que de beneficio? ¿O hay que volver ahí? La cuarentena obligatoria es imposible de hacer cumplir el rasgatabla. Yo creo que los países que han puesto cuarentena obligatoria tienen un montón de excepciones, que en definitiva son las excepciones que en gran parte hoy están haciendo acá. Mucha gente, que es la que tiene que salir a inaugurar. Los que fabrican la comida, que vamos vos, yo y todo el mundo a buscar el supermercado, o a la feria, es decir, ellos tienen que salir a inaugurar. Entonces, me parece que cuarentena obligatoria es la altura de discutir, el tema de cuarentena obligatoria me parece absolutamente como ridículo, porque es cuarentena obligatoria con excepciones. Bien, entonces... Lo que sí es... ¿Qué hacemos con el uso de la libertad responsable que no nos está saliendo tan bien a simple vista, no? ¿Vos salís a caminar o tenés cuarentena? Yo vengo a trabajar y tengo la suerte de tener jardín. Entonces, yo soy de las que, si podés, quédate en casa. No es, quédate en casa, porque entiendo que mi realidad es un gran alivio ante quien tiene que estar encerrado. No puedo hablar por quien vive en un cuartito de dos por dos. No, pero yo lo que digo es que la mayoría de la gente, ponme un término, podemos quedarnos en casa, yo soy un bicho de salir bastante y, sin embargo, me he quedado en el molde, bastante, y podés quedarte sin... No te morís por no ver el mar, o no te morís por no ver un pastito. Es decir, puede ser... Es un tema circunstancial. Yo creo que la libertad responsable hay que seguir insistiendo con eso. Creo que, sobre todo, son los sectores que están haciendo abuso de esa libertad responsable son los que justamente menos precisan de salir. Y bueno, ese es el punto, ¿no? Me parece que hay una cultura que... Porque por eso la rambla estamos mirando y no en un barrio en otro lado. Estamos mirando la rambla goteviana y eso es lo que genera el mayor ruido, ¿no? Recordemos... Eso se llama egoísmo, no tiene otro nombre. ¿Es egoísmo para vos? Yo creo que lo que es es inconsciencia. Esa de mí no me... Lo que decía Marta, me parece que a mí no me va a tocar, yo me salvo, yo soy un impotente, hasta que se te muera el familiar. Entonces, ahí ya te das cuenta que nosotros estamos muy impotentes. Yo creo que uno tiene por... Instinto tiende a creer de que todo el mundo le pasa algo menos a mí. Bueno, no, señores, te puede pasar a vos también. Entonces, no arriesgar al santo botón cuando no tenés necesidad. Si tenés necesidad de salir a durar, bueno, no tenés otra. Pero si no tenés necesidad, me parece que hay que seguir apelando a la libertad responsable. Bien, necesitamos definición más específica de lo que eso significa, aparentemente, o... Yo creo que hay que reforzar, el tema de la comunicación hay que reforzarlo por el lado de la salud. Lo he dicho... Tenés adelgado, desesperado, pidiendo, por favor, no aflojar. Pero sacás en conferencia a Alfie, entonces da la sensación de que la normalidad, la nueva normalidad tiene más que ver con la economía que con la salud. Hay que equilibrar y reforzar la pata de la salud. Creo que ahí es muy buena la estrategia de esta comisión. Quiero ya escuchar a alguno de los miembros de esta comisión que tenga que ver con la medicina explicándonos y balanceando esta famosa canilla. Bueno, a ver, esto de la nueva normalidad, ¿lo entendés también así que de alguna manera dejó de lado las contemplaciones sanitarias? Vuelvo a lo mismo. Pensemos los que han tenido hijos adolescentes, ¿no? Ya vamos contigo. ¿Vos pensás que no? No. No, yo creo que la normalidad es un nombre de la nueva normalidad. Bueno, yo le busquemos la quinta pata. Estamos tratando la claro. Es un nombre. A ver, vos sos un hombre de la comunicación, Alfredo, y sabés que cuando un presidente y su equipo de gobierno sale a hablar de un concepto a instalarlo, no son solo palabras, ¿no? Estamos hablando de conceptos que se instalan, que quedan y que refuerzan a veces algunas ideas que están allí, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Hay que reforzar también las otras. El riesgo sigue estando, el riesgo es latente y lo peor todavía no ha sucedido. Pero mira, razonalo así. Los que han tenido hijos adolescentes, muchas veces le dicen tené cuidado y ellos dicen no, a mí no me va a pasar y a veces nosotros rezonamos con ellos por esa forma de ver. Está bien, Marta, pero vos vas a seguir diciendo lo que tenés que decir. No, pero vos, a ver, seguimos siendo adolescentes, entonces a mí no me va a pasar y seguimos saliendo y se siguen exponiendo y vas a por ahí. Creo que lo que tienen que hacer es, bueno, señores, a ver, les va a pasar, van a tener que necesitar que les pase algo a alguien de su entorno más íntimo para darse cuenta que sí. Entonces, creo que tiene que ser una campaña más brutal en cuanto a las consecuencias. Comparto. Más brutal, más brutal. La campaña del miedo en general... A ver, ¿quiere hablar virtual? Vale, virtual. La campaña del miedo a mí generalmente no ha servido. ¿De acuerdo? Si los accidentes de tránsito, el cigarrillo, no sirven. No es de miedo. Yo creo que es una campaña del miedo. Yo creo a la cuestión racional. Me parece que los seres humanos somos racionales. Entonces, creo que lo que hay que tener en cuenta es seguir insistiendo. Esto es una crisis, es circunstancial. Vamos a salir adelante, pero tenemos que colaborar todo. Bueno, hacer favor, si no tenés necesidad, no salgas. Pero a vos te parece... Esperen, tenemos que hacer la primera pausa. Sí. Te quedás con nosotros en la vuelta, ¿verdad, Alfredo? Sí. Qué más remedio. ¿Tenés algo mejor que hacer? ¿Ibas a salir? No tengo más nada que hacer. No quiero ni saber lo que tenés que hacer. Nosotros estamos haciendo encuesta en el programa, en el día de hoy, a través de la página de Facebook, que hoy es a través de las historias. Yo no sé si eso es un mecanismo nuevo. No sé si la tenemos para mostrar ahora cómo viene esa historia y sobre lo que estamos preguntando, que tiene que ver, obviamente, si estamos respetando el distanciamiento social. Viste que mucha gente dice, no sé si es porque es una expresión de deseo, que es la excepción la gente que no lo respeta, como que por suerte la gran mayoría sí lo respeta. Está creciendo. ¿Qué será? ¿Eso es una expresión de deseo? Claro. ¿O estamos cambiando la medida, la dimensión de medida? Miren, ahí está al aire la encuesta. Por ahora, en un 98%, la gente entiende que no se estaría... Perdón, dije 98, es un tema de problema de visión. 90, 90 contra 10, obvio. Vamos a ver cómo evoluciona esta encuesta a lo largo del programa. Pausa y ya venimos.